Hola a todos, aquí estoy probando una de nuestras últimas customizaciones y bueno, ya la reconocéis, moto base por excelencia BMW R y en este caso se trata de una BMW R100, lo que es lo mismo equivalente a 1000 cm3 entonces bueno, voy a grabar un vídeo de la moto explicando sus componentes bueno, he venido a gasolinera, he echado un lleno, fotos en este entorno, prueba dinámica y mañana la entregaré a su propietario la moto matrícula San Sebastián, como nos gustan, San Sebastián S, ala, 3S y bueno, con el sello Capérater Spirit, esto lo veis desgastado porque es el depósito original con sus desperfectos, es el depósito original, ya que esta moto estaba conservada y como podéis ver está en bastante buen estado de conservación por supuesto la parte trasera la hemos rehecho, las llantas están pintadas, las colas de escape son nuevas pero por ejemplo, estos amortiguadores son los originales e incluso tienen aquí abajo la marquita verde que esto se hacía nada más, se instalaba en el origen, así que 30 años, 30 y tantos años después aún conserva la marquita verde tras el ensamblaje original y bueno, como veis también, la matrícula quedaría en el centro de la moto pero está soportada por un monobrazo lateral voy a pasar al otro lado para que lo veáis como los anclamos, doble fijación, a modo de triángulo para que tenga su robustez soldadura y bueno, anclamos pues medio guardabarros se podría homologar perfectamente sin esto solo justificando el propio asiento como guardabarros como tal por la parte interna y el cliente quiso añadir un extra pues bueno, al final es como una uñita que sale por ahí y sin duda ayudará a no mojarse, por ejemplo, para el acompañante ¿qué más? el mismo sistema de intermitentes a cada lado aprovechando el soporte de matrícula y por la parte baja tenemos la luz de matrícula con el catadióptrico todo un sistema que recomendamos realizarlo así de manera legal y queda todo bien recogido y presentable estribos pequeñitos instalados que queden más discretos y bueno, la cola de escape megáfono existen opciones en cromado y negro mate por nuestra parte la verdad que el cromado luce muy bien si empieza a oxidarse hay que anticiparse y pasar lana de acero por lo que un correcto de mantenimiento lo conservará tal cual se ve y sin embargo, la cola de escape negra es más sucia digamos, cualquier roce o golpe bueno, golpe por supuesto se nota en todos pero cualquier roce o mancha o marca terminará afectándose más en la pintura mate por lo demás, los colectores también voy a hacer, hablaba de las colas de escape pues bueno, avanzamos a los colectores como veis, se encuentran en bastante buen estado cuando un colector está así y luce bien en estado original no hace falta ni repintarlo ni darle con la cinta anticalórica aunque muchos ya sabéis que la cinta anticalórica no se utiliza por función anticalórica sino más bien por función estética y para ocultar óxidos o golpes de los propios colectores pero en este caso, que lucen muy bien, pues bueno, los conservaríamos tal cual luego ya, defensas de motor, no quedan nada mal y además hacen su función en caso de caída, rozaría antes con la defensa que con el propio cilindro editando así, la avería en el chasis aquí pone Made in Germany pues sí, las motos BMW se fabricaban en Alemania pasamos para la parte delantera es habitual que retiremos los catadiótricos pero bueno, en este caso los hemos mantenido y como os estaba hablando también en la parte trasera de los amortiguadores con el anclaje con el marcaje en verde fijaos, también lo tiene aquí en varios puntos en tres zonas entonces, esto es muy interesante si tenéis una BMW bueno, si tenéis un vehículo clásico y este vehículo clásico pues lleva mucha vida y han dado mucho lo normal es que los signos de desgaste hayan terminado por eliminar estos marcajes sin embargo, si el vehículo se encuentra muy bien conservado tenéis que fijaos que seguramente conserve alguno de estos puntitos son buenos indicativos para saber el kilometraje de un vehículo así que si os dicen no, la moto tiene porque ya sabéis ahora tenemos el velocímetro cambiado pero los relojes de estas motos indican hasta 99.999 claro, hay veces que una BMW de estas la habéis anunciado a juego de 20.000 kilómetros pues no, son 120.000 o incluso pueden ser 220.000 la verdad que estas motos son fiables y no es raro más bien es habitual que den la vuelta al marcador los velocímetros entonces una moto con 20.000 kilómetros reluciría entera lo normal son 120.000 150.000 y también se ven por supuesto con 200.000 y 300.000 kilómetros rodando nosotros que aconsejamos pues obviamente cuantos menos kilómetros mejor y no solo kilómetros sino también su mantenimiento en este caso que no he dicho moto de un propietario y la envió a customizar nos la trajo a customizar su hijo así que bueno esta moto lleva toda una vida en familia con la misma pintura y le hemos dado un lavado de cara es habitual que que la gente traiga pues vehículos que ha tenido en casa que tuvo su padre una R100 y le trae buenos recuerdos y customiza una para sí y en este caso es que es directamente la moto del padre así que nada genial nos gusta nos gusta nuestro trabajo y sin duda nos gusta ver la cara de Felicia del propietario en este caso vino el dueño con su padre al taller para visto bueno conformidad y parece que al padre también le gustaron las reformas se quedó sorprendido con el sonido ahora arranco la moto y escucháis porque estos colas de escape megáfono menos silencioso es de todo entonces bueno seguimos por aquí intermitentes de puño me giro por aquí marca COSO a ver que enfoque ahí estaría COSO los retrovisores marca HIGHSIDER ahí lo pone las piñas se han conservado originales y como os decía pues es una moto bien preservada con las piñas sin mucho signo de desgaste fijaros como luce la botonera entonces bueno es un punto pues interesante si estuvieran en mal estado pues lo mismo se podría considerar unas piñas simplificadas que pueden quedar reducidas al mando izquierdo o directamente con botones que serían los mandos simplificados de la marca MotoGadget que solemos instalar también hay otra marca que se llama Motone muy similar y hace la misma función neumáticos que me preguntáis de todo medidas 100 90 19 índice de carga y velocidad esta moto está homologada tal cual la veis salvo por las colas de escape que excederían en decibelios un punto hablando de los escapes en motos anteriores al año 92 no decías Hugo que se puede circular con escapes no homologados efectivamente podríamos circular con estos escapes no homologados siempre y cuando no se superen los decibelios permitidos que nos darán según moto 92 94 96 y como anécdota comentar que tuvimos una CBX1000 ya la vendimos y está por aquí rodando por San Sebastián que ponía en la ficha técnica peligro no sé por qué ponía peligro y 104 o 106 decibelios y esto era porque en una ITV tras hacer la inspección de decibelios tuvieron que anotar los decibelios que indicaba como un primer registro si hubiéramos acudido o si el dueño anterior hubiera acudido quiero decir con unos escapes más silenciosos hubiera anotado pues el tope de 90 y tantos pero como los escapes igual estaban cambiados o igual estaban un poco desgastados con óxido y esto hacía que sonase más hizo que los decibelios aumentaran hasta los 106 y me hizo mucha gracia la anotación de peligro en vez de no sé cuidado no cuidado tampoco no sé en vez de peligro cualquier otro seguimos aquí velocímetro Daytona indica hasta 200 así que más que de sobra y en manillar TRW luego este es el taponcito de gasolina original del modelo ok está así un poquito duro y fijaos gasolina hasta arriba que le he echado y se encuentra en muy buen estado en estos depósitos de gasolina que por cierto son muy elegantes por la forma tienen mucha autonomía porque son depósitos grandes pero son muy estéticos la verdad que son preciosos y es por ello que se cotizan bastante la verdad que estamos buscando de estos depósitos de gasolina y bueno si alguno tiene los vamos a repintar por lo que no hace falta que estén perfectos luego los hay unos con unas cachas cromadas que se llaman toaster y estos venían del mercado americano toaster equivale a tostadora en inglés y así se llama directamente por la forma que tenían y bueno lo he dicho que si alguien tiene depósitos o depósito a la venta que nos escriba arranque a pedal tenemos aquí el arranque eléctrico starter más el de pedal si queréis pruebo ahora con el de pedal a ver que tal me arreglo y aquí las defensas esto lo intentamos quitar con óxido pero ya estaba demasiado pronunciado lo que sirve a mejorar un poquito es este ahora cuando vuelva al taller y otra cosa que me he dado cuenta es que le tengo que subir un poco el ralentí que ahora está un poco inestable digamos que se acaba calando cuando entran en calor las motos siempre aguantarán mejor el ralentí pero en frío es bueno hay que regularlo prueba error que se dice vamos con el contacto le doy hace la carga completa el velocímetro y estaría indicando la N en verde de neutral pasamos el grifo a ON y aquí tenemos el arranque voy a apoyar el móvil así me veis accionándolo lo dejo aquí con cuidado la verdad que paso y voy al eléctrico mejor bueno ahí estaría lo he dejado con el tirador del aire que desde que he llegado y he hecho las fotos pues ha pasado un ratillo este sería el voltaje 12,3 un segundo que voy a apoyar el móvil al acelerar siempre sube el voltaje pero bueno si está en torno a 12 es bueno si ronda los 10 estaría la batería medio descargada choke en inglés significa se traduce a ahogador o cebador o tirador de aire que sería el equivalente fijaos como se mueve el porta matrículas lateral pero bueno que está anclado de forma robusta y no había no hay problema de que se desmonte ni rompa y ahí voy a soltar un poquito no creo que me aguante correcto ahí se murió entonces ahora voy al taller y la subo de ralentí asiento a medida en este caso el repitario lo quiso totalmente recto nosotros siempre recomendamos hacer una doble altura para el acompañante por dos motivos pensamos que es más estético y de esta manera también favorece a que se instale el guardabarros pero claro el guardabarros como no se ha instalado en esta parte sino en la parte más baja si hubiera más fácil si este guardabarros estuviera aquí arriba al amortiguar habría menos recorrido y riesgo de roce como hemos sustituido o movido el guardabarros de esta ubicación a una parte inferior aquí jugamos con una mayor amplitud así que bueno por dos motivos que recomendamos un el sub de esa que me estaban gritando atrás pero nada están ahí con los perros un subchasis en doble medida tema estético y mayor espacio pero bueno en este caso es perfectamente válido y también importante que los amortiguadores traseros si la moto son conservan los amortiguadores originales que no estén reventados es decir que no que funcionen correctamente porque si cuando tienen muchas holguras con un acompañante y así vamos dos ni os digo lo que pasa bajaría todo esto y más y bueno rozaría todo con riesgo de accidente y antes ya habéis visto que he intentado arrancar a patada me da una rabia es complicado voy a probar otra vez mil centímetros cúbicos a patada pues nada ya habrá gente que lo haga pero a mí me está dando una pereza seguir intentándolo así que nada nos vemos y si os ha gustado el vídeo compartidlo like y cualquier duda comentarios venga un saludo un saludo